A fin de dar a conocer el vínculo y el valor de la propiedad intelectual en el deporte, la DINAPI realizó una conferencia sobre la regulación y explotación de los derechos para alcanzar el desarrollo deportivo. Primeramente tenemos que mencionar que hoy es el día, o estamos celebrando el Día Internacional de la Propiedad Intelectual y para festejarlo hemos elegido impulsar o llevar adelante un evento que relaciona o que vincula la propiedad intelectual con el deporte. En este caso habíamos elegido el fútbol como eje temático de celebración y naturalmente todos los procesos de la propiedad intelectual están vinculados con el deporte y en particular con el fútbol. Hemos escuchado inclusive la ponencia del señor presidente de la GOMEBOL quien manifestó estar muy conforme, muy contento con la celebración de este acto dado que va a aportar conocimientos sobre materias que son muy específicas y a veces que no son muy conocidas o que no están muy en auge. La conferencia se enfocó en los derechos de propiedad intelectual de toda la cadena de fútbol, ya que es poco conocido los derechos que tiene este sector. El fútbol es lo que nos apasiona, es lo que nos motiva a todos los paraguayos y bueno, en ese sentido nosotros nos hemos puesto a disposición del fútbol, de este deporte, el evento de la propiedad intelectual del día de la fecha. La propiedad intelectual hoy día está muy en boga, es un derecho que es transversal a todos los procesos, incluyendo la actividad deportiva. Hoy vamos a tener expositores que nos van a hablar sobre la vinculación de la propiedad intelectual, también han venido expositores de España que nos van a, por ejemplo, nos van a relatar situaciones concretas del derecho a imagen de los futbolistas y es obviamente uno de los ejes neurálgicos del evento. La Dirección Nacional de Propiedad Intelectual realizó diversos eventos por el Día Mundial de la Propiedad Intelectual, que se festeja cada 26 de abril.